Nueva Delhi. Alrededor de 16 niñas de la escuela de jardín de infantes fueron supuestamente encerradas en el sótano de una escuela de Delhi por no pagar sus honorarios. También puedes leer, lo acusan de alimentar a perro con una tortuga frente a alumnos. Los padres de los estudiantes de la escuela pública Rabea Girls en House Caz y alegan que los niños fueron confinados en el sótano de las 7 y 30 de la mañana hasta alrededor de las 12 y 30 de la noche en condiciones de calor extremo. Foto AFP también puedes leer, hombre sin brazos es acusado de apuñalar a un turista en Miami. Tenían hambre y sed, pero a los maestros no les importaba y alegaron. La directora de la escuela ha negado las acusaciones. El primer ministro de Delhi, Arvind Kejribal, buscó un informe sobre el asunto. Los niños fueron encerrados en el sótano por no pagar las tarifas. Había aprobado las tarifas, a pesar de que mi hijo fue castigado, dijo Ziaud Eddin, uno de los padres. Los niños tenían sed y sufrían en el calor, la policía nos ayudó. Incluso después de mostrar la prueba de la liquidación de las tarifas, el director no se disculpó ni se arrepintió. Otro padre, Muhammad Khalid, dijo, si no se eliminan las tarifas, ¿por qué castigas a los niños? Las chicas lloraban constantemente. Foto, AFP negando las acusaciones, Faradiva, directora de la escuela, dijo que a dos maestros se les dio la responsabilidad de vigilar a los niños en el sótano. Ella también dijo que la escuela usa el sótano como un área de juegos para los estudiantes. El sótano es donde juegan los niños, había dos maestros vigilándolos, normalmente se sientan en el suelo y el ventilador fue a reparar ese día. Las acusaciones son falsas, dijo la señora. Diva, se ha registrado un caso contra las autoridades escolares, dijo la policía, hemos registrado un caso bajo la sección 75 de la Ley de Justicia Juvenil. Estamos investigando el asunto, dijo la policía a la agencia de noticias ANI. En esta nota, hecho en India escuela encierra sótano niñas 5 años pago.